En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, paz, la caridad y la fe de Padre de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Divino Señor de la Trencia, nosotros, los mismos pecadores, masentrados, te pedimos perdón y compasión en todas las faltas de la lectura y su fe de Padre. Señor Jesús, Dios te bendiga en estos pecadores, para pedirte en este día, que será su pecado en nuestro pueblo de Padre, para recibir y cuidar a nuestros pueblos, de las familias, de nosotros que presentes. lave en nuestro corazón de cada marcha de los pecados, es pesar de haber perdido una y otra vez, proponiendo que encienda en nuestra vida, prometemos a faltarse de todas las libertades, ser mejores personas, ser bajo la vida más distinta, y estar en un día y a estar contigo claramente en la casa, en la tierra de nuestros padres y los cristianos. hermanos, ofrecemos y pedimos esta autorescia, por todo el pueblo de Padre, por todas las familias, por necesidades, ser en la camencia, de su cuerda, de su ayuda y de su vida, por agradecimiento a ustedes, pueblo de Padre, hermanos, por su ayuda, su trabajo, su cooperación, su tiempo, su fe, su amor, su servicio, su sacrificio, para el Señor, el que cuenta, el que va a ser. También para nuestros hermanos, que están lejos, que en este, los bendiga, los cuide, recompensa cuando han hecho, Morelia, México, Estados Unidos, y donde quiera que estén, y a la gente nos pasa, para Dios, todos están presentes, recompensa cuando han hecho, cuando le han traído, y han dado, con fe y con amor, para el fe en su casa, cuidamos por los enfermos, por los impulsos, por los que viajan, y nos asusten, los jóvenes y los niños. ¡Gracias! 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 Amén. 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 que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca en paz. En el nombre del Señor, puede que de paz nuestra celebración ha terminado. Gracias. 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 Este problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Gracias. 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 A nosotros le vamos a pedir a todos los presentes. Les deseamos que levante la mano a todos los que creen en Dios. Levante la mano a los que creen en Dios. Levante la mano. Levante la mano. Los que sean agradecidos por que Dios nos regala un día más de vida. Un ¡Fuerte aplauso al Dios Padre que se escuche! Bendito Dios que nos da la oportunidad de ser vivos Así que, señores Vamos a pasarla de maravilla Vamos a divertirnos Vamos a piciar, vamos a bailar Vamos a cantar a toda madre Queremos saludarles esta noche A todas las mujeres solteras que vinieron al baile Levante la mano a las mujeres solteras que vinieron al baile ¿Dónde están las solteras? Levante la mano a las solteras Allá hay cinco Allá hay cuatro ¿Dónde están las solteras? Y las que todavía son señoritas Y levante la mano Ay, ajá Mentirosas Y levante la mano a los hombres que somos solteros Los hombres que somos trabajadores ¡A 훕, a dos枚 que somos solteros! ¡Ay, ajá bajo! ¡No se sabrieron lá! Que es un paciente relojón No insisto, aquí está El viejo joven en mi cruz de los dos Tiene alegría de más Tiene también a los pies Tiene una pareja al baile Para bailar no se necesita tres El viejo joven, el viejo joven El viejo que baila y goza porque no es El viejo joven, el viejo joven El viejo que baila y goza ya lo es ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ¡Qué bien, qué 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 bien La misa cabrada El consoe de la memoria Las cantadoras le sobrarán Y no es solo a sus años de verdad El viejo joven, el viejo que baila y goza porque no es El viejo joven, el viejo que baila y goza porque no es El viejo joven El viejo joven, el viejo que baila y goza porque no es El viejo joven, el viejo que baila y goza porque no es Mejor echenle manas a la escuela, así que ¿Dónde están los estudiantes que se van a amanecer visteando? ¡No! ¡Eso! Vamos a hacer un tema para que se pongan bailando esta noche, para que bailen todas las chiquititas solteras de esta noche acá en San Agustín. Levanten la mano todos los copas que ya tienen cerveza o tequila en la mano. ¿Dónde están los que ya tienen cerveza o tequila en la mano? Saludcita, saludcita, vente a mi boca en este lado. Y me ves aquí, y me ves a cada condenada. ¡Copa flanco! Y vamos allá en esta nochecita para que se nos quita el frío. Tengo una novia que es aquí, le gusta mi cerveza. No me voy a aprovecharlo, pero me voy a comenzar a pensar. Me voy a besarte, y me voy a traer. Me besamos todos los dedos, son un mundo de la radio. Y me besamos todos los dedos, son un mundo de la radio. Y me voy a bailar, con la banda y a conmón. Los amados se dan discos y se si baila el reggaetón. Escribito aquí, escribito acá. Pero luego el recién y no se lo pones a ti. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Y me besa aquí, y me quita acá. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. Y me besa aquí, y me quita acá. Me besa por todos lados, son un mundo de la radio. ¡Eso! ¡Qué buena onda que ya está bailando y disfrutando de esta noche! Nos da bastante gusto que ya agarró a su pareja. Que ya agarró a su pareja y que no la va a soltar hasta las 6 de la mañana. Así que, queremos que levante la mano todos los que se van a amanecer pisteando. ¡Levante la mano todos los que se van a amanecer pisteando en esta noche! ¡Súbala el monitor de la tuba viejo! ¡Súbala el monitor de la tuba! ¡Súbala el monitor de la tuba viejo! ¡Vamos! Voy a poner la historia de un marcado y el solterón Desde que en tus tiempigas ya le llaman un chicharrón Voy a poner la historia de un patato y el solterón Desde que en tus tiempigas ya le llaman un chicharrón La primera le pintaron cuando era el chavalón Pues salen de nuestro traje, permiten un alentón Si el segundo viene el gato, la perdió con una nena Pues se tiene una gata y ahora tiene una docena Si el segundo viene el gato, la perdió con una nena Pues se tiene una gata y ahora tiene una docena La otra le quitó el paño porque gracias a su gana nana Y otra le quitó lona por seducir a su gana de la mora Porque lo que sabiendo me confundió una perra pinta Y una rica mordida le puso fin a su guita Porque lo que sabiendo me confundió una perra pinta Y una rica mordida le puso fin a su guita ¡Vengan! 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 ¡Qué bonito aplauso de la gente en esta noche! Un saludo para Octavio León, Sergio León, Fernando León y Aza Mofagoso Cosa, para ganar esa canción ¡A la gente de la Morelia! ¡A la gente de la Morelia! ¡A la gente de la Morelia en esta noche! ¡A la chiquitita soltera de esta noche! ¡Con la chula! ¡A la gente de la Morelia! ¡A la gente de la Morelia! Que la indignada merezca la iglesia de la tierra Que satisface los días en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Eres mi razón de ser Eres tu palabra grande del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser ¿Qué le gusta? Eres mi razón de ser ¿Qué le gusta? 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 que temblada de la vida como pasada de mano cuando estrenó si no puedo hacer la vida es un problema la vida es una que me gusta ese viejo busca tu luz y lo que no te esleva quebradita pa' allá quebradita pa' allá quebradita pa' todos los lados quebradita pa' allá quebradita pa' allá que los dos rosales se ha matado quebradita pa' allá quebradita pa' allá quebradita pa' todos los lados quebradita pa' allá quebradita pa' allá quebradita pa' allá y unos todos los dos que están cambiados yo le quiero preguntar háblame de ti de todos tus sueños cuántos años tienes y a qué hora sales por el pan condenada muchachos quebradita pa' allá quebradita pa' allá y a qué hora sales y a qué hora saldría quebradita pa' allá y a qué hora saldría quebradita pa' allá y a qué hora saldría quebradita pa' allá Y de repente, ¿cuál me lo dejé de vivir? Que con los incómodos a los años que me saquen de linditas Si sales con alguien igual, con suerte voy a encontrar solita Y dime, ¿qué opinas si existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, párame de mí Déjame tus patas, sos de alguna vez que nunca has quemado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Por el río de los caballos, por el río de los caballos, por el río de los caballos Y si eres tú, párame de mí Ojalá y me digas que esas disponibles solo van a vivir ¡El grito, señoritas! ¡El grito, señoritas! Si sales con alguien igual, con suerte voy a encontrar solita Y dime, ¿qué opinas si existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, párame de mí te explica que soy un azul, suerte voy a encontrar solita La verdad yo sí, párame de mí Ojalá y me digas que esas disponibles solo van a vivir Nos arrancamos con la negrita para que se ponga a bailar la raza. ¡Vámonos! Se llama la negrita cuando siguen bailando allá. ¡Ay, qué viejo! Que me vuelva hasta la selva de la mañana, sí señor. Que me vuelva hasta la selva de la mañana, sí señor. Que me vuelva hasta la selva de la mañana, sí señor. ¡A ver, levante la mano a los americanistas, todos a los que le van a la América, levante la mano. ¡Levante la mano todos los que odian a la América! ¡A ver, levante la mano a los americanistas! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Que Diosito se los multiplique, cabrones! ¡Arriba la shiva rayadas del Guadalajara! ¡Vamos a bailar nuestro! ¡Y arriba el Guadalajara! ¡Vamos a bailar nuestro! ¡A la hans, a la visita! ¡Vamos a bailar nuestro! ¡A la qualité! ¡Que Diosito se los implica, cabrones! ¡Se va a bailar nuestro! ¡Vamos a bailar nuestro! ¡Vamos a bailar nuestro! ¡Vamos a bailar nuestro! Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico Rico, rico Rico, rico ¡Gracias! 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 ¡Adiós, chicas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! 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 ¡Incanzar! ¡Adiós, chicas! Por ahí dropped— esta bocina, títis. El今日, vamos a hacer con— ¡Está bonita, que se mira con el pelo suelo la condenada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.